Oración del día de hoy, domingo 31 de enero. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor Jesús, estoy muy contento porque este es tu día. El domingo yo quiero acordarme de ti. Por eso me siento muy feliz, porque estando contigo Señor, la vida es más hermosa y me siento muy bendecido porque te conozco y porque tengo devoción. De esa manera puedo estar cerca de ti. Puedo consagrarte mi día a mi familia y todo mi ser. Te agradezco sobre todo por el sacramento de la Eucaristía. Dicen los santos que si tan solo comprendiéramos lo que pasa en la Eucaristía, nuestra vida cambiaría por completo. Por eso te pido Señor que me abras el entendimiento y me ayudes a comprender qué es lo que pasa, qué es lo que sucede durante la Santa Misa, para de esa forma vivir este santo sacramento de la mejor manera posible. Oh Señor Jesús, aprovecho para pedirte disculpas por todas las veces en las que viví la Santa Misa, de una forma liviana, de una forma sin sentido. Perdóname por esas veces que estuve en la Eucaristía, nada más pensando en esto, en aquello o en lo otro. Discúlpame Señor Jesús, me arrepiento muchísimo porque el gran milagro que se vive en la Eucaristía no fue respetado por mí. Por eso te pido disculpas y te suplico que me enseñes a vivir cada Santa Misa como si fuera la primera, la única y la última Eucaristía de toda mi vida. Y es que Señor, desde que era niño yo iba a la Santa Misa, por eso me gusta muchísimo, pero reconozco que no siempre la viví como tenía que ser. Por eso te suplico que me ayudes y que me concedas todas las gracias para vivir ese sacramento lleno de amor. Te pido también que me concedas palabras lindas, palabras certeras, para explicarle a mis familiares y amigos el valor de la Santa Misa. Qué gusto me daría que ellos también se animen todos los domingos a visitarte en el templo. Pero si por la pandemia no te podemos ir a ver a la iglesia, cuánto me gustaría que nos esforcemos realmente por escuchar la Santa Misa en internet o en la televisión. Oh Señor Jesús, gracias por quedarte en la Eucaristía, porque ésta representa la salvación que tú nos regalas, representa tu gran sacrificio de morir en la cruz por todos nosotros, en especial por mi pecador. Por eso me siento muy contento y muy agradecido para contigo porque tú eres mi rey, tú eres santo y tú eres muy bueno con todos nosotros. Por eso te alabo y te bendigo con todo mi corazón. Te suplico también en este día por todos los sacerdotes. Oh Señor Jesús, ayúdales para que sepan en este día vivir con amor la Santa Misa, vivir con amor este gran sacrificio, en donde tú Señor nos recuerdas a todos nosotros, que nos amas y que nos quieres muchísimo. Oh Señor Jesús, gracias por los sacerdotes, por esos hombres valientes que son capaces de dejar su casa a su padre y a su madre, a renunciar a una familia con tal de anunciar el mensaje del evangelio, con tal de recordarnos a todos nosotros, que tú eres bueno, santo y misericordioso. Oh Señor Jesús, gracias por todos los sacerdotes, en especial por los más pobres, por los que trabajan arduamente para anunciar el evangelio. Te doy gracias por todos los sacerdotes, en especial por los que están en mi parroquia. Cuídalos muchísimo, Señor, que nunca les falte lo necesario para lograr su misión, que nunca les falte lo necesario para que vayan adelante. Sobre todo, regálales muchísima salud, porque hay muchos sacerdotes que se sacrifican tanto, que no se preocupan por su salud, que no se preocupan por cómo están. Oh Señor Jesús, por todos ellos te pido con todo mi corazón y te suplico que les concedas muchísimas gracias para seguir adelante amando su vocación y ayudando a tu pueblo santo, al pueblo de Dios. Te pido también, Señor, en este domingo por todas las personas que no tienen que comer. Hay muchas personas tristes, muchas personas solas y abandonadas, que tienen problemas económicos, que tienen dificultades financieras. Ayúdales, te lo suplico. Te pido sobre todo por los más pobres espiritualmente, por aquellos que además de no tener comida, no tienen a nadie a su lado y tampoco te tienen a ti. Te suplico que mandes ángeles para que les den de comer, para que les ayuden a conseguir un empleo o personas buenas que los cuiden. Te pido también por los ancianitos que han sido abandonados por su familia, que han sido abandonados por sus seres queridos. Tú sabes, Señor Jesús, que hay muchos ancianitos enfermos solitos en sus casas. Hay muchos ancianitos que, lamentablemente, no tienen lo necesario. Por eso, te pido por todos ellos, ayúdales, Señor Jesús, y dales muchísima fuerza para que sigan adelante. Dales muchísima fuerza para que no se rindan. Dales muchísima fuerza para que alcancen cosas bien bonitas, cosas bien lindas. Oh, Señor Jesús, cuida de los ancianitos. Y te pido también, de manera muy especial por sus hijos, cómo puede ser posible, que abandonen a sus papás, que les quiten sus propiedades, que no les den un taquito para comer, que no los cuiden. Por eso te pido, por esos hijos e hijas ingratas, que no se preocupan por sus padres, ten piedad de ellos y ablanda su corazón, para que se den cuenta de lo maravilloso que es estar contigo, de lo maravilloso que es hacer el bien y cuidar de nuestros padres. Como lo dice el cuarto mandamiento, suaviza sus corazones y haz que superen todas las cosas que vivieron, para que se vuelvan a acercar a sus papás, para que los vuelvan a amar, para que los vuelvan a querer, con muchísimo gozo y con gran alegría. Y por último, Señor, en este domingo, te pido por todas las familias que tienen problemas, que discutieron, que están solitos, por orgullo, porque no se quieren volver a abrazar, porque no se quieren perdonar. Cuántas personas hay en este mundo y cerca de mí, que por problemas no se hablan, que por problemas no reúnen a su familia, que por problemas no se quieren ver. ¡Qué tristeza tan grande! Es domingo, es tu día, Señor, y también día de la familia. Ayuda a todas esas familias con tantos problemas, para que se vuelvan a abrazar, para que se perdonen, para que sean sencillos. Y sobre todo, Señor Jesús, te suplico con todo mi corazón que nos ayudes a todas las familias que estamos cerca de ti, y que nunca se nos olvide, que familia que reza unida, permanece unida. Por mi parte, en este día, voy a hacer una obra de caridad, y le voy a hablar a una persona que me haya lastimado en el pasado, a una persona que me haya herido. En tu santo nombre, le voy a volver a hablar, y voy a arreglar las cosas, porque tú nos llamas al perdón. ¡Claro que sí, Señor Jesús! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal, amén. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia, y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio, y esta, esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca inmensamente. Te mando un abrazo inmenso, y te recuerdo hoy, mañana y siempre, que la vida de la mano de Dios es fantástica. Amén. Librería San Pablo nos tiene preparado este libro grandioso de los evangelios diarios del año 2021, correspondiente al ciclo B. En estas páginas tú podrás encontrar una reflexión del evangelio de cada día. Puedes conseguirlo a través de nuestra red de librería San Pablo, o por medio de nuestra página web www.sanpablo.com.mx O contáctanos por nuestros números de teléfono, que te aparecerán aquí en pantalla. Feliz Navidad.